General, ¿cómo negoció con su hijo de 10 años la venida para Colombia? Porque su familia se queda en el exterior. Sí, Vicky. Yo tomé la decisión hace dos años de sacar a mi familia del país por unas complejidades que se me presentaron. Y duré distanciado de mi familia año y medio, porque mi familia estaba en el país y yo necesitaba trabajar para poder sostenerlo. Yo vivo en mi salario. Entonces, al hacer la conversión de peso a dólar, pues la diferencia es muy grande. Y estuve distanciado de ellos, perdón, seis, un año y medio. Y cuando me reencuentro con ellos, mi niño me pregunta, papá, ¿nunca más te vas de mi lado? Y le dije, nunca más me voy de tu lado. Y ahora cuando se dio cuenta que volví a Colombia a asumir esta responsabilidad, me reclamó. ¿Qué le dijo? Y me reclamó con llanto. Dice, papá, me mentiste. Dijiste que nunca más te ibas de mi lado, que nunca más me abandonarías. Ahora te vas. ¿Por qué me mentiste? ¿Y usted qué hizo, general? Me conmoví. ¿Se sintió triste? Sí. Sí, pero coloqué los intereses de mi país, de mi institución, por encima de los intereses de mi familia. Háblele a ese hijo. Dígale lo que quiera hoy aquí en esta entrevista. Bueno, hijo, aquí está tu papá para decirte que te amo, que solamente te pido oraciones para que nos vaya bien. Y después entenderás por qué tomé la decisión. Por ayudar a niños como tú, que necesitan mucho de una institución como la policía. Me conmueve. Tú, afortunadamente, hijo, tienes bienestar, felicidad, amor, cariño. Tengo una vida digna, pero hay niños como tú que no lo tienen. Y estoy acá también para ayudar a esos niños, para que tengan un pedacito de felicidad. Y espero que me comprendas. Te amo, hijo. Te amo. Gracias, Vicky. Discúlpame que... No, general. Con temas de familia y cuando hay niños de por medio... Lo veo muy conmovido, claro. Es que no hay nada más importante que los hijos. Y que la niñez. Sí. También acá la policía quiere trazar o fortalecer la estrategia de protección de los niños de Colombia. Antes de la entrevista hablábamos de que en Colombia mueren más de 1.300 niños en las vías. Qué tragedia.